Para conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más whatsapp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Cartera de consumo. Sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro. Consulte tasas, ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un Wi-Fi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas. Porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuniquete al 0800 123 Claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. Claro, es simple. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Cabana Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabana Argentina en las mejores fiembrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días Muy buenas tardes, 19 horas, 7 minutos en la República Argentina ¡Qué pantallas! Brazos, todo se hace difícil por aparecer al aire y tirar unos besos a las admiradoras que están por ahí a admiradores no, por ahí a tenerse ¿Cómo le va, mi querido? Perdón, voy a saludar a la dama Sí, la dama primero, por favor ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Qué tal su vida artística? Anduve por el teatro, el camarín de las musas lugar que me encanta ir y después les traigo algunas noticias de la gala del MET ¡Opa! Y del Festival de Canes ¿Y usted, señor, cómo le va, don Willy Nervy? Yo estoy en el Festival de Perros, no de Canes Sí, 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 sí Bien, medio dormido todavía por el gelac pero bien, muy bien ¿Qué tal está la Europa? Mirá, hay varias Europas Están las Europas instruidas, inteligentes y que no tienen problemas como Suiza Están las Europas que tienen gratos recuerdos de hace 50 años con el mayo francés y después están los Thanos que son Usted no vio a la chica de Yogur dando vuelta por ahí, ¿no? Mirá, creo que la... Me parece por la descripción que vos me hiciste que yo la vi pasar ¿Seguro? Pero no te puedo asegurar 100% porque tampoco quería mirar mucho porque viste que mi mujer no me deja No, 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 obviamente no Yo la veo por televisión no me deja más que eso pero anduvo dando unos saltos Sí, es probable es probable que haya sido hecho así como usted me la describió es probable que yo la vea Bueno, pero qué lástima que no hubo ahí un encuentro No, no hubiese podido Una frutilla para mí que se hizo nada ¿Mayo francés? Hay más celebración que acá en Argentina porque acá la celebración de la intelectualidad izquierda del mayo francés es maravillosa Hubo un lindo despelote allá el primero de mayo no porque estuvo muy tranquilo fue feriado como en todo el mundo salvo Estados Unidos que el primero de mayo en Estados Unidos el Labor Day creo que es en septiembre no es en mayo pero el 3 de mayo que era una de las fechas claves del año 68 hubo bastante conflicto hubo cerca de 200 detenidos en la zona del barrio latino yo por suerte estaba en otro lugar ya estaba prácticamente yéndome de París así que no me enteré de nada pero hubo un... y al día siguiente las calles estaban atiborradas de policía Vamos a darle la bienvenida al dueño de este programa que se llama Polémica en el Business y el dueño es el señor Claudio de Estéfalo ¿Cómo le va joven? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal Claudio? ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal Willy? ¿Qué tal Leymar? ¿Qué tal Gerardo? Bueno la verdad es difícil explicar dónde estoy es más le dije a Miguel Hueskin que es la agencia de prensa de Russell War le digo che no voy a poner nada en el ristreto de dónde estoy porque estamos a un día de la Levax con el dólar que bueno como vos lo pusiste ahí en el chat tempranito el central hola Claudio Claudio chau en el medio de la comentario se me murió este hombre salió corriendo detrás de una de algún tipo de vinilio de champancito parece que le ofrecieron el dólar a 24 claro qué cosa de loco bueno mientras que tratamos acá de hacer la producción ¿dónde está? ¿dónde está la producción? en un rato les voy a contar qué trató de hacer hoy el Banco Central vos que estuviste afuera vos Laura que les averiguó un poquito ¿qué hizo el Banco Central? porque todo el mundo está contando media película la contaron mal los muchachos acá dijeron el Banco Central hoy vendió 5 mil millones de dólares con esto van a pedir plata al fondo para gastarlo en 4 días no mentira la verdad que obviamente explicaron mal ah y estuvieron manejeando mucho mucho por redes sociales la renuncia de Javier González Fraga del Banco Nación que yo sepa hasta este momento no está confirmada esa renuncia salieron diciendo una gran renuncia hubo porque ¿saben qué? la quieren hacer renunciar a María Eugenia Vidal ¿cómo es eso? claro Mauricio Macri no tiene vicepresidente o sea Fernando de la Rúa era en realidad un hombre que tenía un vicepresidente fuerte pero acá no en un ratito les explico cómo fue la maniobra joven ¿qué pasó? se me perdió detrás de un drinking no no bueno yo te voy a contar que digamos pienso relatar donde estoy ahora en el recreto después que pase la levada el central salió a ofrecer 5 mil millones de dólares ¿cuántos finalmente se le levantaron? 408 millones de dólares nada más 408 palos o sea salió a marcar la cancha con un dólar a 25 ¿no? bueno en un día como el que se viene mañana como el de hoy la verdad que contarle a la gente que estoy en el Rosalvo del Lodge que es impresionante estoy en la Villa 3 que creo de las 7 vicios que tiene y están haciendo 7 más creo que la más linda pues dan realmente tenés una kitchenette un living todo mirando a la montaña a la precordillera subís primer piso y tenés cuarto tenés una tina mirando también a la montaña y salís y tenés un deck para fumar un puro con una parrillita espectacular y subís un piso más en la misma villa en la misma digamos habitación podríamos decirle y tenés un jacuzzi que te está esperando una cosa realmente espectacular los Reservoir son los Torre García que es una familia que tiene varios emprendimientos un restaurante en San Isidro Isabel la que se llama tienen la bodega Rosalvoar que tiene el espumoso diría Magliones que va a salir en un rato el espumoso tal vez de los más ricos de la Argentina realmente es muy muy interesante el Rosalvoar y después bueno recién operamos un barlón y ahora estamos yendo a la cava en un rato a degustar algunos más pero aparte tiene este lodge que está en el centro de Agrelo en el centro en realidad no del centro de la ciudad del barrio de Agrelo sino en el centro de 400 hectáreas que está repartida entre varios compradores entre los Torre García tienen 40 hectáreas en estas hectáreas hay gente de Corea hay gente de Brasil está Tinelli digamos muchos digamos personajes emblemativos que han comprado 40 hectáreas 20 hectáreas mientras que vos estás contando en el grupo de Polémica en el Business el genio de Mingo Esperanza está mandando fotos de donde vos estás te está deschavando mal no 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 es un paraíso ese lugar es un paraíso es un paraíso la verdad que salí a correr recién terminado llegamos tarde porque hoy los pilotos de Aerolínea se les ocurrió hacer la asamblea a las 9 de la mañana y entonces retrasó el vuelo llegamos como a las 4 y pico almorzamos a las 4 y pico recién salí a correr un poquito para compensar porque esta dieta proteica que hoy rompí digamos de alguna forma la tendría que compensar salí a correr 40 kilómetros por los viñedos 40 minutos por los viñedos la verdad espectacular y bueno un poco con la expectativa de lo que va a pasar mañana también siguiendo de cerca de algunos temas recién estaba mirando los mails para ver qué expectativa tiene la gente Claudio vamos a hablarlo con vos que sos un hombre que estuviste en mesa y lo compartimos esto el Banco Central hizo dos medidas la primera fue decir ofrezco 5 mil millones de dólares a 25 pesos le puso un techo y te doy todo lo que quieras pero por el otro lado le dijo a los bancos ustedes tenían limitaciones para comprarle back no tiene más limitaciones mañana pueden comprar todo lo que quieran en el back claro entonces que hizo un doble juego para qué los bancos vinieron comprando en las últimas semanas dólar a 20, 21, 22, 23, 24 pesos venderlo hoy a 25 en el circuito minorista porque esto es lo importante no es que le vendieron a Central al marcar el precio 25 creció el minorista que fue al minorista a comprar compró caro entonces se dotaron de pesos y como le liberaron pesos para comprar el reback mañana lo que tiene asegurado es una masa inmensa de dinero que va a ir a comprar el reback la pregunta es cuál va a ser la tasa porque hoy un cable la agencia TELAM decía que el 75% de los 635 mil millones de pesos que van a vencer mañana del reback estaba en manos de extranjeros falso solo es el 3,48% no llega al 4% o sea que el inversor extranjero puede venir sin ningún problema y hasta algún nacional también ¿por qué? porque mucho chiquitaje que vendió su fondo común de inversiones de la Eback lo compraron los propios bancos entonces los bancos hoy tienen un incentivo lo compraron con muy buena tasa entonces como vos te va a estallar la ganancia con la tasa de interés hoy te conviene estar en el reback si crees en el gobierno de Mauricio Macri en el acuerdo con el fondo y en que esta crisis se supera ¿estás de acuerdo conmigo? incluso un gran porcentaje perdón Claudio un gran porcentaje de esos rebacks están en manos de instituciones públicas instituciones públicas instituciones privadas como pueden ser las aseguradoras las aseguradoras son unas grandes compradoras porque las normas patrimoniales les obligan a tener esa cantidad en algún momento hubo un proyecto para las medicinas prepagas guarda para que tuvieran una cantidad de encajes en bonos de largo plazo para poder manejar pero como es otro negocio distinto al del seguro nunca triunfó y también los bancos y el ANSES el ANSES es un gran tenedor del EBAC que seguramente mañana va a tener un rol muy muy importante en tirar la tasa para abajo hay que tener en cuenta también que este piso este techo que le puso el central al dólar es una señal también para los exportadores para decirles muchachos empiecen a liquidar un poco también claro quédense tranquilos que el dólar va a estar en estos niveles yo voy a salir a poner el pecho sino los exportadores no liquidan esperando de que el dólar siga subiendo no quieren quedarse digamos con una dirija baja con esta señal el central le está diciendo salí a liquidarme la divisa porque yo si vos voy a bajarlo a los cachetazos al dólar a 25 hay dos datos que tener en cuenta atado a lo que vos te estás diciendo Claudio lo que se está viendo en este momento es que se destrozó la chaucha esto que significa la chaucha es hoja está abierta reventada estamos viendo en la página de comedios quienes están viendo la transmisión en vivo en este momento las imágenes que lo mandó Mingo Esperanza sobre el lugar donde está en este instante Claudito Estefano y don Alejandro Maglione ambos libando los mejores vinos de Mendoza yo que vos por abajo vería los cuernitos me tocaría el izquierdo por la duda porque con esta foto que están publicando claro hay gente entonces y qué es lo que está pasando hay mucha se perdió casi toda la soja que quedaba por trillar de primera y de segunda salió toda negra toda húmeda toda la chaucha reventada hay una enorme parte de la zona núcleo donde cayeron 500 milímetros de agua en los últimos 10 días la pérdida de 30% de la cosecha va a ser muchísimo mayor súmenle casi 3 mil o 4 mil millones de dólares más de exportaciones que no van a entrar que es plata que no va a entrar al campo lo cual ahora sí comienza a funcionar el largar el silobolsa porque tuviste un resultado tan malo que ahora te ves incentivado y además con tanta lluvia es riesgoso el silobolsa porque también el silobolsa puede producir hongos ante tantos niveles de humedad entonces hoy por hoy deberíamos estar empezando a ver mayor movimiento en cuanto a ingresos de divisas por ese lado un dato último Claudio y es que pese a que Banco Central solo vendió 408 millones de dólares las reservas cayeron 1.600 millones de dólares es decir la salida de dólares de la Argentina se mantiene ¿quiénes son estos? ¿extranjeros? poquitos esta gente seguramente que vino por el blanqueo y esto hay que entenderlo porque ahí tenemos que empezar a calcular ya el capital golondrina corrámoslo empecemos a analizar un poquitito cómo está cuánta gente trajo divisas del exterior para blanquearla en el blanqueo así que fijémonos porque es otro dato para ver cuánto puede durar esta salida de dólares Claudito el clima de Mendoza ¿cómo está? está espectacular salía de correr con Remera Vanga Corta está fresquito pero digamos muy muy razonable y aparte acá en el año 200 milímetros lo que llueve en Buenos Aires en un día ¿cómo viste el movimiento el poco movimiento que viste en el camino? ¿hay movimiento? porque acá Buenos Aires está muy planchada no, no no te puedo decir porque vinimos del aeropuerto derecho para acá es cortito no no es relevante lo que te puedo decir la verdad tal vez te lo puedo decir a la vuelta pero no ¿cómo es el programa? ¿cómo siguen ustedes? además de borrachos mañana visitamos la cinta y pasamos a la bodega Rosa el bodega pero la verdad es que podría haber sido un viaje de dos días me decía recién Weskin pero prefería hacerlo de tres y dice si relajan y van un poco acá al jacuzzi y ahí y ahí y ahí disfrutar un poco ese pasaje no sigas contando porque estás reventando matrimillas a una velocidad salvaje se te va a acabar el estoque aparte lo que nos llama la atención es que ese sea tu laburo después de lo de aguas sí me quedan algunas claro pero te va a quedar vas a tener que pedir un préstamo al bis de matrimillas low battery low battery Claudito ¿algo más que nos quieras contar? no, pues sí que te diría que más que nada la expectativa de mañana no, es decir ahí no no, me pareció interesante la estrategia de macro no salir a comprar acciones los bancos fueron los de los más perjudicados hasta ahora en esto porque tienen muchas posiciones en pesos ¿no? y al subir el dólar digamos le pega mucho en su balance bajaba un promedio un 30% y ahí salió rápido macro a comprar cerca de un 4,5% de su capital nacional 4.500 millones de pesos a recomprar a defender sus acciones una señal que me parece que es interesante para cuando se desploman las acciones en este caso por cuestiones de dólar poder salir a recomprar es una es una buena noticia diría en las redes sociales desde muy temprano están hablando las redes K sobre todo las de periodistas K de una gran renuncia del gobierno hace cosas de una hora y media comenzaron a decir que era Javier González Fraga no hay ningún portal claro ningún portal serio de noticias lo está confirmando sin embargo sigue siendo rumor de que reza una licencia por tiempo indefinido así que los que dicen que dicen que saben yo traté de confirmarlo este rumor y no tengo confirmación a este momento es que le están pidiendo al Banco Central al Banco Nación que ponga todo su liquidez en el EBAC para asegurar la licitación de mañana y que no se habría no quería querido aceptarlo sino que quería seguir teniendo liquidez suficiente para poder llegado el caso dar rienda suelta a la gente que quiera sacar sus pesos y sus dólares del sistema y esa es la razón por la que dicen que habría renunciado sale Fraga exactamente pero digo esta hora es un rumor de redes sociales K no lo tengo confirmado en ningún ningún medio importante y reconocido y contame una cosa a qué hora mañana sabemos las EBAC mira vamos a ir viendo vamos a ir testeando pero a las 4 de la tarde tenemos todo más o menos es un escenario claro ahí ya vamos a tener bien claro y posiblemente para las 5 o 6 de la tarde tengamos el comunicado oficial de Banco Central yo creo que Banco Central va a salir temprano a hablar del tema ¿por qué? porque ya salió María Eugenia Vidal a sostener a Banco Central hubo una reunión de emergencia en la Casa Rosada donde estuvo nuevamente la mesa política y María Eugenia Vidal que en las últimas dos semanas había guardado casi no había hablado estuvo con Leuco no habló con Leuco sí por eso empezó a salir un poquito de los medios para poder apoyar al gobierno dijo Vidal admitió que el país estaba fundido y anticipó que el gobierno hará correcciones y por su parte esto lo dice Clarín mientras que el Infobae lo que habla es a favor del Banco Central diciendo que el Banco Central demostró tener poder de fuego para contener la crisis estas son las declaraciones que tenemos por estas horas perfecto bueno presentámosle de la mañana que sea un día por lo menos lo más relajado posible ¿no? Claudio vos seguís lo tuyo a las 5 de la tarde llamá a ver si estamos si estamos es porque anduvo bien claro si desapareció Buenos Aires quedaste en Mendoza y ni vengo claro me quedo acá me quedo acá total que vamos a hacerlo lo perdido ya se perdió y hay que darle para adelante don Claudio Estefano le agradezco muchísimo por estar con nosotros en este programa tan particular muchas gracias por cuidar el rancho no por favor gracias a ustedes chau 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 19 horas 26 minutos en la República Argentina vamos ya a la pauta aunque no sea ni 30 y después ya empezamos con la señora Laura que nos hable un poquito de espectáculo seguimos hablando un poquito de Europa y seguimos minuto a minuto lo que está ocurriendo con las noticias en esta tarde esto es Polémical el Business el programa de Claudio Estefano esta es la edición 183 de este día 14 de mayo del año 2018 Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com punto ar ecohd.com punto ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 con personal podes disfrutar de los nuevos packs prepago un giga más whatsapp gratis por 7 días a solo 60 pesos buenísimo para subirte al bondi en hora pico buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu personal internet para que todo suceda más información en personal punto com punto ar barra packs prepago 19 horas 27 minutos en la república argentina estamos en crisis ¿no? la gente está toda loca no se puede más el dólar la tasa el coso ¿dónde vamos? el wholesale Turismo City 167.000 búsquedas los destinos más buscados fueron Barcelona Miami Madrid Cancún Rio de Janeiro Santiago de Chile y Nueva York Linio por el momento tuvo más de 100.000 búsquedas están empezando a aparecer los primeros datos del hot sale del día de hoy después veremos cuánto se vendió o no se vendió pero el mercado se está moviendo así que promedia 40% más que el año pasado me decía hoy Santiago Mijo que le estaba buscando un par de cosas por el hot sale que dice que lo bueno del hot sale es que los precios no cambiaron no se han disparado en la medida que se ha disparado el tema del dólar estos días con lo cual a mí me llamó mucho la atención que ayer cuando hoy en la mañana cuando llegué y tomé el remis en Ezeiza me costó solamente un 10% más que en septiembre del año pasado cuando volví de uno de mis viajes bueno esa era protesta que tienen todos los taxistas vos que viviste con taxi o con Uber no vine con remis allá el 6 Express claro están quejándose muchos porque a ver estante la competencia de Uber Uber no ha aumentado tres aumentos de taxi que no aumenta Uber por eso se le está yendo a la gente a Uber desesperadamente hoy prendes un jueguito de estos que tenés en el celular y te aparece la propaganda de Uber buscando choferes porque se les están cayendo uno tras otro eso ha hecho que muchos taxis no aumenten entonces en lugares como estos no tienen que aumentar porque si no queda muy desfasado con Uber y se lo lleva todo Uber la clientela en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también realizado con lo cual las taxis se están bramando contra Uber y contra el gobierno de la ciudad ha caído el consumo porque se nota una caída de consumo como hoy estaba haciendo cosas a la mañana por la ciudad y veían el largo trencito esperando en la avenida Santa Fe en la avenida Córdoba en la avenida Corrientes eso es signo de recesión clave y por último Cabify es el único que está creciendo un poquito porque está siguiendo los aumentos de los taxistas entonces como tiene un sistema diferente mantiene mucho más la cantidad de conductores que Uber si aparte cuando empezó Cabify había generado una forma de pago hacia los choferes que era un fijo trabajasen tenían que trabajar un máximo mínimo de tiempo pero tenían un fijo con lo cual estamos hablando del año pasado estamos hablando de casi 60 mil pesos por mes cada chofer si, si son buenos niveles dueño de auto muy buena plata un buen sueldo señora si no, no, no nada más que eso un comentario señora cuéntenos les voy a hacer algunos comentarios sobre lo que fue la gala del MED como para poner un poco de color que, donde, donde fue la gala del MED es en Nueva York y la organiza la señora que es la pala es moda ella es la que define que es moda y que no la que define que es tendencia que modelo se va a poner como en primera línea quien es Anna Wintour que es la editora de la revista Vogue de Nueva York como toda gala es a beneficio de en este caso es a beneficio del Museo Metropolitano del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y todos los años va cambiando la temática año a año este año era cuerpo celeste es la moda y la imaginación católica entonces todos los que van a los invitados deberían respetar esta temática e ir vestidos acorde a esto no es obligatorio pero convengamos que la gracia es llevar una vestimenta que respete esta temática obviamente solo pueden ir invitados y quien decide quien va y quien no es Anna Wintour hay solo una pequeña lista de invitados que van y no pagan nada pero hay otros invitados que si deben pagar y los costos a ver si te va bien bueno estás más o menos bien acomodado 275 mil dólares la mesa que la compartís con otros pero ahí tenés acceso a estar en una mesa si no te da para tanto tenés un presupuesto más ¿te la podés llevar la mesa a tu casa después? no 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 si tenés un presupuesto más ajustado la silla 30 mil dólares ahí un poquito más accesible yo uso dos así que te voy a pagar 60 mil dólares 60 mil dólares en qué consiste esta gala en la primera hora bueno hay un gran desfile por la alfombra roja donde todas las celebridades son fotografiadas luego hay una hay una exhibición que es acorde a la temática bueno tienen un tiempo para recorrerla y luego hay una cena con un show con algún artista del momento todos los invitados tienen prohibido compartir en sus redes fotos de lo que fue la cena o el show eso que es un top secret y queda solo para los que fueron o sea pagaste a 300 lucas una mesa no podés mandar una foto te morí es para poder supongo que quedará para vos que publicará todas las fotos en exclusiva sabés que no Vogue no publica tampoco quién fue el que dio el show ni cómo fue la cena es como un código de la gala del MET que es como muy privé y solo para los bueno los elegidos quienes van siempre bueno va Madonna Donatella Versace Katy Perry Sara Jessica Parker que realmente si uno ve las fotos de los atuendos de estas personas lindos valen miles de dólares porque son todos con la firma de Gucci Valentino Versace Dolce Gabbana pero no te lo pondrías ni mamada Sara Jessica Parker tenía realmente una especie de farol en la cabeza es increíble que alguien pueda estar con eso cenar o yo creo que nadie come y todos van a mostrarse Katy Perry estaba como con un disfraz porque para mí es un disfraz de ángel respetando la temática de la religión pero unas alas que llegaban del piso y sobrepasaban su cabeza varios centímetros Jared Leto que tal vez es un poco parecido estaba como muy caracterizado parecía Jesús ninguno fue con una cruz arrastrándola o algo parecido nadie arrastró una cruz pero sí había muchas cruces en los vestidos o en las en la joyería Miley Cyrus fue bueno con un vestido muy provocativo y tenía como una crucecita justo donde termina su cintura y empezaría su cola ninguno fue con un cinturón de cartuchos de dinamita pegados en el pecho no 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 porque hay algunos que también dicen que la religión es eso ¿vio? sí sí no no nadie se atrevió me parece hay una cosa que pisa lo que vos puedas creer de mí hace poco que nos conocemos yo trabajé en revistas de moda mis comienzos mis comienzos muy bien mis comienzos en la década del 80 fue básicamente en una revista que era todo moda y después pasé a Industria Textil como parte de la revista Industria Textil que era de 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 Fita no era la otra cámara Adita Asociación de Industriales Textiles Argentinos que eran los chicos y los medianos había que cubrir algún algún desfile de moda porque básicamente algún auspiciante o algo lo hacía era una revista de 180 páginas que salía cada 25 días había que llenarla había que trabajar y empecé a ir algunos y empecé a tener contactos con alguna gente que hacía y diseñaba la famosa moda de la ropa común que usa el argentino que eran señores que iban a Europa sacaban fotos de todo lo que había y después venían acá y lo adaptaban y lo que yo le preguntaba ¿cómo es esto de los trajes europeos que hay en los grandes de la gran presentación y dice esas son presentaciones de colores o de líneas nadie compra eso ni usa eso nadie va a una fiesta con eso son exhibiciones de tendencias después vos vas ese es el traje de la ropa de los 60 mil dólares y después piensan mira tenés este que es más normal más normal más normal más normal y vais a terminar costando 7 mil dólares entonces es la que se le compra el señor que tiene 64 esposas que le compra 63 de ellas cuando suele pasar por Haros por ejemplo en Londres entonces ahí aprendí que lo que uno ve en los desfiles de moda o en las en las grandes galas o en estas fórmulas rojas y nada más que tendencias de colores y cortes no claramente esto es como una competencia además quien es el más original el más osado a mí a veces me parece hasta el más ridículo porque son especies de disfraces ¿quién era esa chica que fue con un traje de churrascos? Lady Gaga Lady Gaga así se la comieron hablando de redondear pero dejémonos un poquito de esa voz porque usted tuvo con algún chac que traje de churrasco últimamente don Fernando Meiter ¿cómo le va? buenas noches ¿cómo andan todos los amigos? contento está Meiter ayer se hizo una nota a José Luis Ureda que creo que ya dio vuelta a América Latina del ruido que generó esa nota en todo el ambiente energético o sea el primer ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri de la cartera de Aranguren que habla de la política energética a las 14.25 llegó el reportaje a las 14.25 de ayer llegó el reportaje a Casa Rosada ¿qué lo tiró? ¿qué lo tiró? ¿cómo estamos? bueno joven cuéntenos un poquitito cómo estamos el día de hoy qué novedades tenemos ¿qué anda pasando? no hables del dólar por favor Fernando no hables del dólar no yo justo de moja yo me he visto siempre igual ¿qué haces Willy? ¿qué haces Fer? ¿todo bien? ¿cómo andas querido? bien bien mira hoy fue un mercado complicadísimo complicadísimo porque hoy no se pudo hacer ningún tipo de contrato de compra-venta ni de electricidad ni de gas entonces te estás encontrando con que las distribuidoras tanto de gas natural como de energía eléctrica tienen que abastecer a sus clientes pero no hay precio porque ni las generadoras ni las operadoras ni las operadoras hoy te están vendiendo ¿entendés? entonces y si te venden te venden a precios estúpidos a contratos a términos a 7 días por ejemplo y bueno entonces es una complicación más a todas las complicaciones que está teniendo el sector en este momento sumado a que el WTI no afloja no afloja el precio entonces digamos que está todo supeditado me imagino yo no tuve pero recién llego a casa no está todo supeditado a lo que pasa en la coyuntura económica de este país hasta que se sepa un poquito sobre qué valores reales estamos hablando ¿me entendés? se ha puesto mucha expectativa en la licitación del día de mañana como que es el momento o esto se cae en pedazos o salimos para adelante por lo cual hoy no había precio de nada en el mercado de ninguna cosa no 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 yo estuve en el centro mira pasé por un por el lugar de estar un cambista amigo y estaba veniendo 28 hoy estaba pero la gente te compra si la gente me compra 28 el tico en la pie estoy hablando pero hay gente que compra cualquier cosa a ver hoy en el interior del país se han hecho operaciones arriba de 32 y 33 pesos o sea en este momento en el medio de como decía el dijo refrán aguas revueltas ganancias de pescadores viste arriba de revuelto ganancias de pescadores hoy estaban jodiendo con que San Paoli compró 35 bueno vos imaginate hay una distribuidora como gas natural como Lenor que tiene que firmar contratos porque se está viniendo el frío de poquito se está viniendo el frío entonces la demanda les empieza a aumentar y como corno hacen si nadie les quiere vender ¿me entendés? y si pagan lo que les están pidiendo volvemos al esquema que teníamos hace 13, 14 años por los cuales nadie perdía plata a lo loco entonces viste es un problema muy muy grande es un problema muy muy grande o sea es un mercado que ya ni siquiera se mueve por expectativa ¿me entendés? hoy se mueve por precios y esos precios no 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 están no están en el mercado entonces viste no 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 hay precio de refinación no hay precio de producción no hay precio de refinación no hay precio de distribución no hay precio de transporte no hay precio de nada no hay precio de nada viste entonces se complica un poco la cosa perspectivas de cambios ¿hay rumores o algo en el sector de perspectivas de cambio? sí hay rumores como hay rumores en todos lados acabo de leer en Urgente 24 que González Fraga efectivamente como vos adelantaste renunció te hizo lo que iba a decir cuando terminara vos tu salida está confirmado un mes de licencia pidió Javier González Fraga ante el frente del Banco de Nación y otra que hay que informar y es volvió Emilio Monzón a la mesa chica de la de la la mesa chica del gobierno hubo una negociación la semana pasada hubo una negociación la semana pasada donde se le dijo vas a la reelección y formás parte y a partir de ahora te escuchamos por algo que yo le dijo Charutini ayer que nadie escuchó Mauricio Macri llega al 30 al 10 de diciembre el año 2019 y hasta puede jugar con una pensar una reelección solo si arma una pata peronista sin pata peronista no llega y una pata radical muy importante para que lo posee el mercado y una pata radical que se le va a ir hay que reemplazarla eh si pero si si está bien sigamos con energía joven entonces como andamos con Bolivia fue ratificado que no tienen gas que hacemos nosotros bueno es otra de las discusiones actual conducción del ministerio de energía encabezada y estoy diciendo lo que dijo ayer José Luis Sureda por el señor Quintana confía en que eh Bolivia le va a dar los 20 millones de metros cúbicos al día que le están solicitando en este momento a través de su embajador cosa que no va a ser posible no va a ser posible o sea Bolivia en este momento no tiene gas no tiene gas y el problema es que Brasil está aprovechando muy bien la volada y sabes que es lo que está haciendo como sabes que los precios de petróleo hoy están altos y que van a atender a la baja y que van a atender a la baja no mina es decir le pide lo máximo del contrato lo máximo del contrato y le toma menos de la mitad esa diferencia entre lo que toma y lo que pide lo paga recién o sea lo paga ahora lo paga ahora pero recién lo toma al final del contrato entonces está haciendo un negocio redondo 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 ¿me entiendes? sí señor entonces esto pone a la Argentina en una situación muy complicada de abastecimiento emitió un comunicado de prensa también la Casa Blanca con el llamado del presidente Mauricio Macri con Donald Trump confirmando el apoyo de los Estados Unidos para la República Argentina pregunta ¿cómo sigue esta semana? ¿a mí me lo estás preguntando? sí, te lo pregunto a vos porque también son de economista tenés 5 máster así que mal que mal me podés contar cómo sigue esta semana como economista y cómo sigue esta semana desde el punto de vista energético del punto de vista energético a mí me parece a mí me parece que hay mucha gente que yo estaba haciendo cajones en el Ministerio de Energía me parece me parece que hay mucha gente que estaba haciendo cajones y después en lo que es la parte económica hay que esperar hasta mañana a ver qué es lo que pasa yo las fuentes que tengo me dicen me dicen que el 27.40 de hoy el precio del dólar de hoy 27.40 es un precio irreal que no soporta no soporta el contexto social que está hoy en la República Argentina y que van a tratar de nivelarlo entre 25 y 26 eso es lo que dicen no es lo que estoy diciendo yo sinceramente lo que va a pasar mañana lo que va a pasar mañana yo lo único que te sé decir es que está arreglado con los bancos ya está arreglado con los bancos esos 600 esos 600.000 millones vuelven a renovarse vuelven a renovarse y que hay 200.000 millones que están en tenedores chicos que le van a ofrecer una tasa muy tentadora muy tentadora para que siguen ¿Alguna cosita más querido Fernando Meiter? No, nada más solamente solamente avisar que lo dijimos ayer pero hoy te lo confirmo a precio de hoy a precio de hoy del dólar tenés que esperar un aumento del precio de combustibles del 40% que no sé cómo lo van a cómo lo van a reflejar va a ser lindo hoy el número te da 40% Bueno hoy Nicolás Dujovni ya reconoció que la Argentina en este año va a tener más inflación y menos crecimiento yo te diría si salimos con el PBI empardado tenemos que dar gracias Bueno y otra cosa las compañías distribuidoras y transportistas van a pedir una revisión técnica integral a fin de año antes de los 5 años que teóricamente tendrían que estar pidiéndola entonces evidentemente para el 2019 esa tablita Excel que tenía Quintana y Aranguren evidentemente los números las variables se van a modificar Fer hoy me llegó la factura de la luz 4.800 pesos por unos días que no en realidad yo no había estado en casa porque fueron correspondientes al mes de febrero así que mejor ni pensar cómo viene la mano claro a ver Willy lo que pasa es que nosotros veníamos diciendo el gradualismo es de a poquito pero de a poquito te empieza a doler o sea a mí lo que me asombra lo que me asombra es con gente que yo conozco que pagaba nada miseria como ha sido el tema de las tarifas en los años anteriores y que de 500 600 800 pesos que pagaba le llegaban facturas de 10 12 o 14 mil pesos hasta de 65 mil pesos que obviamente a mí llegó a venir en diciembre factura de gas 14 mil pesos diciembre y después descubrimos que estaba mal tomado el medidor con lo cual también te queda mucho que pensar que están haciendo cualquier cosa en el medio y eso Claudio te lo puede confirmar sobre todo en un par de empresas hubo gente de adentro que a propósito metió mal los datos para enojar más a la gente si, si me da toda la sensación don Fernando Meinter le agradezco muchísimo por este momento y por haber salido con nosotros al aire muchas gracias bueno viejo te mando un abrazo saludos para todos bienvenido Willy gracias y un beso beso enorme a José beso a Vivi chau 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 gracias viejo chau beso a la chica gracias a Maxi Laura entonces terminemos con esta reunión de MED que fue no lo único que quieren saber cuánto se recauda cuánto dinero se recauda para el instituto del vestido del museo metropolitano de Nueva York para el instituto del vestido exacto si para el como le sobra plata a los muchachos como le sobra guita claro quieren saber cuánto se recauda con esta gala decímelo decímelo en cuotas en 12 cuotas aproximadamente 12 millones de dólares en cada gala bueno por lo menos en esta última se recauda para el Costume Institute del MED todos los museos de nuestro país no llegan a tener un presupuesto somando también los privados de 12 millones de dólares por una gala así que bueno bueno yo pensaba hacía también la comparación hoy el almuerzo que pagué esta mañana que éramos 12 era lo que me costaba en París una cena para una persona ah si pregunta cuando venga el nuevo ordeño van a ser 13 no ya somos 14 ah ya somos 14 porque está la novia de Santiago ah por eso se salvaron se salvaron no no durante un tiempo largo éramos 13 en la mesa pero me enseñó un amigo que hay que poner una cebolla debajo de la mesa una cebolla entera grande debajo de la mesa y de esa forma evitas los malos efluvios de ser 13 en una mesa mirá que maravilloso don José Antonio Pepe Rubio como le va joven argentino como está usted suelto porque la justicia es lenta en este país y tenemos un buen abogado eh intentando pagar se fueron los honores a la nube pero que vamos a hacerle nada gratis en este país bueno buenas noches mesa linda Laura como va Willy bienvenido gracias José los han dejado solos hoy eh perros malos eh y si la verdad que si si la tenemos este esta es la famosa mesa de 14 invitados que terminan viniendo dos pero bueno vamos remando vamos remando Pepe nadie mejor que vos que estás en el mundo de las pymes y de las mañanas empresas para explicarle a la gente hoy como hace para operar para sobrevivir y te pido que salgas un poco más de tu caso sino de lo que estás viendo de tus colegas de otros sectores eh como se hace por el día a día como hablas con tus proveedores como hablas con tus clientes como hablas con los bancos como hablas con tus empleados vamos por el orden primero con mi proveedor es un caso atípico lo nuestro pero bienvenida la la oportunidad para decirlo el proveedor que estaba sentado en la mesa del viernes salió de la reunión quien estaba sentado y oh sorpresa recibimos un llamado telefónico recibí personalmente de un director donde asumían el grave problema que le estaban se estaba generando no lo tomaban como parte de ellos sino la solución era algo que ellos podían prestar que era hacer una bonificación en material es decir no te van a dar plata de un X por ciento no lo voy a decir cuánto para subsanar la diferencia de caja que podían tener los grandes distribuidores por el dinero que estaba en la calle lo que comúnmente las empresas llamamos la plata que tengo en la calle la que entregaste hoy y que le tenés que dar para que para que le das pedal para que te pague para pagar claro le das pedal para que te pague que vas a pagar en 60, 90, 120 días como es un commodity el pedal ya es escasísimo pero así todo tener medio mes de facturación en la calle es lapidario para cualquiera en nuestro caso era tremendo porque en un solo día vos perdías hoy lo que yo entregué hoy a la mañana mañana vale un 7,3% exactamente 7,347 vale más caro lo que yo entregué hoy no tengo forma de congelarlo de saberlo de pagarlo no tenía forma la única forma es incrementando tu rentabilidad imposible cosa que no podés hacerlo por precio de competencia del mercado pero vamos a la yo me fui a la buena acción como actuaron grandes proveedores en mi caso no sé si fue todos pero fue a mí me llamó la atención que fue la reunión en Olivos terminó a X horas 20 horas a las 20 horas llamado de dirección comercial del grupo ofrecieron y dijeron todo lo que compraste y pagaste del 1 al 15 si estaban dando hasta mañana tenés un X porcentaje de descuento se te va a acreditar en material no te doy plata no, no te acrédito en tu cuenta corriente usalo para comprar material esa es una muy buena acción medida en la corrección del disturbio y además yo creo que es repartir los beneficios que tiene un grupo económico y bueno ya podemos decir con nombres el grupo de Chin que tuvo grandes beneficios porque sus costos siguen atados en pesos y ellos venden en dólares como todos los commodities no te dejan pagar adelantado nada porque vos trabajas todo por depósito de acreditación bancaria y vos tenés que apretar la tecla de lo que vos podés pagar y exclusivamente tiene un número de una factura si no está facturada quiere decir que vos no lo recibiste vos no podés adelantar plata no podés hacer nada bueno todas esas condicionantes que le ponen a las empresas en alguna medida que te digan bueno vas a tener algo no te soluciona el problema nada yo manifiesto el llamado de atención de la buena voluntad y de la actitud porque en otros casos no fue igual vamos aguas abajo vamos a tus clientes están comprando no están comprando son lo que pidieron no como es mira solamente las manos fuertes que tenemos que tenemos de distribuidores están queriendo salirse y congelar todo lo que puedan no me lo entregué pero te lo quiero pagar muy mal presagio para las las empresas constructoras tremendamente se paró y ahí es donde nosotros notamos que se rompió la cadena de pago el nivel de cheque rechazado de la empresa es decir yo tengo puedo hablar de canales de distribución y de canales de usuarios los usuarios que es el tipo que se sube arriba de un techo a poner la chapa se murió niveles desde muchísimo tiempo atrás no los tengo vistos desde hace muchísimo tiempo atrás el nivel de cheque rechazado muchísimo me llama mucho la atención gente que provee al agro y vos estás diciendo que se va a abrir el silobolsa y vos estás diciendo porque el silobolsa le entra hongos otro que quieras yo te digo el silobolsa no lo están abriendo ni lo piensan abrir no lo piensan abrir el poroto de suja que se vende es el malísimo que salió de este año se lo van a sacar de encima lo más pronto posible porque hasta está germinando el poroto en la propia planta es algo estranísimo sí, sí, sí terrible el del silobolsa olvídate que el hongo y mientras el gobierno le siga dando un bono al 6% anual porque te bajan el 0,5% por mes están chochos de la vida y ellos en la zona yo trabajo mucho en la zona núcleo le vendo a gente que le provee al campo no está pagando el campo acusando el agua acusando del maltrato que tuvo el poroto de soja que vivió la secca muy tremenda que tuvimos y ahora tuvo un exceso de humedad no está pagando y ahí es donde se rompe la cadena de pagos te lo puedo asegurar te lo puedo decir que ya se empezó a notar desde el martes miércoles de la semana pasada el cese completo de la cadena de pagos todo el mundo dejó de pagar hay un tema muy importante que hay que hablar cuando vos decís que van a abrir el silobolsa yo te digo que mientras el Banco Central de la República Argentina te permita liquidar los dólares y dejarlos en el exterior muchos de esos que vos decís que van a empezar a liquidar si lo bolsa si lo venden queda afuera obvio van a traer para pagar el gastito se cortó la Hilux nueva si sin duda eso a nivel campo luego de las medidas de hoy me llama poderosamente la atención que yo hoy escuché en el programa el tema como si fuera algo positivo que los bancos les bajen los encajes para que puedan tomar más levacs no es prestar ahorristas el ahorro de los argentinos prestárselo al central no volvemos a tener un efecto en donde están prestados las entidades al banco central a ver vos lo que tenés que hoy dar una señal de confianza que es que se renueve esa cantidad vos me decís le quitas el dinero para 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 la interpreté el problema es que cuando esos muchachos sea el 40 y pico no le alcance cuando es esto y es muy fácil sentarse y ser banquero prestándole al central porque a vos te entra la plata y vos no prestás hoy vender un cheque me dijeron que costaba el 47% al año adelantado lo que se transforma en un 60% vender un cheque si 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 porque todo el mundo ya te dije que todo el mundo se cortó y ahora todo el mundo está haciendo tasa el que tiene liquidez hace tasa y el que no tiene liquidez le empiezan a rechazar los cheques hasta fin tuvo que empezar a levantar porque era récord de embargos se encontró el nuevo director general de récord de embargos y la gente con la plata embargada no puede pagar porque no tiene de dónde generar entonces hay con medidas se levantaron te dicen primero me agarro la plata del embargo y después te dejo la cuenta libre es decir me agarro lo que vos me debes y pero hay mucha gente que la agarraron porque además de todo te embarga la FIP no te embarga una cuenta vos tenés 10 cuentas y le debés 10 mil pesos te embargó 100 mil pesos porque tenés 10 mil en cada cuenta entonces ahora se está flexibilizando yo creo que esto es prueba y error y lo que más confunde a la gente es seguir trabajando con el prueba y error José Pepe Antonio Rubio sí cuénteme porque son las 8 quería preguntarte son las 8 tenemos que ir a la pausa pero Pepe escuchame tenés alguna noticia mala porque hasta ahora contaste toda buena no te dije la primera de todas que un grupo nacional es la mejor forma de pelear vos tenés que agarrar y llegar la buena tía para mí junto con Arcor las dos naves insignias que industrialmente puede tener la Argentina son Techin y Arcor que el tercero es Clarín no miente vamos a quedarnos con los dos más importantes Techin y Arcor tuvieron movimientos hacia sus clientelas muy determinadas muy escuchándose muy metidos adentro y después me faltó un tema que si querés lo seguimos después del corte yo no tengo problema que es los obreros que está pasando con los sindicatos y que está pasando con una UOM por ejemplo yo tengo dos gremios Plásticos y UOM y Plástico que pertenece a Triaca que lo maneja de taquito por orígenes paternos y no quieren ser reparitarias obvio vamos entonces a la pauta vamos a la pauta José José vamos a la pauta volvemos con un comentario de Susana algo de con Willy charlamos de vuelta con vos en unos 10 minutos llámame si querés le estoy dando la instrucción justamente a eso a nuestro queridísimo operador que hoy está casi despierto 20 horas un minuto en la República Argentina esto es Polémica en el Business el programa de Claudio de Estefano desde Buenos Aires transmite LRI AM1224 AM1220 Ecomedios la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com 20 horas casi 3 minutos señora Laura por favor ¿qué tenemos? mira tengo una justo hace un ratito Willy decía algo sobre la crisis del 2001 y la obra de teatro que fue a ver el camarín de las musas está situada en el 2001 se llama Clara es sobre todo una comedia pero por momentos tiene algo de thriller y hasta algún destello de telenovela dramática de qué va la obra como les dije año 2001 la primera escena es más bien triste hay un consultorio de un médico donde cae un hombre muy desesperado porque su mujer está muriendo de un cáncer muy complicado y este médico es el único que tiene la posibilidad de salvarlos una eminencia es el único médico que podría hacer la operación que a ella la salve pero ante el marido de esta mujer no puede solventar esta operación porque justamente tiene su dinero el de su familia atrapado en el corralito este médico que es una persona muy fría se niega a hacerlo si él no tiene el dinero para solventar esta operación y esa sería una primera escena que nos presenta un poco la situación quien es Clara y Clara le da solo el título a la hora porque nunca la veremos no está pero qué pasa después a modo de venganza este hombre decide hacerle algo a este médico porque él no quiso salvar la vida de su mujer y lo secuestra junto a su hermano y ahí comienza lo que sería la comedia porque es una es una secuencia de enredos que por momentos toca mucho el absurdo tiene también humor negro la obra son cinco intérpretes todos varones tiene mucha energía masculina tiene una una puesta teatral muy original hay unos placards y todo el tiempo los actores entran y salen a través de estas puertas estas puertas a veces funcionan como la puerta de un departamento a veces como la puerta realmente de un placard y lo que es notable es la actuación de estos cinco muchachos que realmente es muy buena la dirección y la dramaturgia está a cargo de Sofía Wilhelmi y está interpretado por Claudio Matos Javier Pedersoli Francisco Prim Agustín León Pruso y Ezequiel Tronconi la pueden ver en el camarín de las musas los sábados a las 20 horas quedan Mario Bravo 960 conviene reservar es una obra que suele llenarse la vi a sala llena y la verdad que la gente la vi muy entretenida se escuchaban mucho las risas dura 90 minutos y me parece una buena salida de sábado como para después irse a cenar contale a los que te escuchan que hay una web muy interesante en internet que se llama Alternativa Teatral si a través de Alternativa Teatral pueden comprar las entradas pero a través de la web del camarín de las musas las pueden reservar ahí solo se puede hacer la reserva las pagan en el momento al llegar pero reservan su lugar si no a través de Alternativa las pueden pagar con tarjeta de crédito es el platea net de Lander exacto es el platea net de Lander así es Willy Europa alguna vivencia más vos sabés que una cosa que me llamó la atención en mis otros viajes había visto que en general las casas las grandes tiendas de ropa a la noche cierran las las como se llama las vidrieras cierran con persianas con persianas o sacan el modelo que estaba presentando para que los habituales fotógrafos de moda que andan dando vuelta para ahí saquen fotos de la vidriera me llamó la atención este año en todas las vidrieras de las grandes tiendas nada estaba todo a la vista y estaba lleno de gente sacándole fotos a los modelos se ve que evidentemente eso ha dejado de ser un conflicto o lo manajerán de otra forma pero me llamó mucho la atención porque en general se da mucho también con las joyerías pero no por el tipo de por el temor que tengan que puedan romper la vidriera y robarse lo que está dentro sino por el tema de las copias y este las joyerías siguen sacando los relojes pero las alajas las dejan llamativo habría que ver si son originales por ahí para pegar un golpe ahí tiene que ser un tema muy nada tiene que entrar con un tanque de guerra me contaban por el día de trabajo en España una de las oyentes de sin saco y sin corbata me mandaba un meme y me decía que en un momento estaban viendo una marcha que eran 35 personas atrás iban dos camionetas de la policía adelante iban dos policías abriendo repaso atrás iban dos camionetas de la policía custodiándolo una ambulancia por si acaso y atrás iba el camión del municipio de Madrid limpiando lo que ensuciaba la gente y alguna vez en la república digo porque en este momento lo que vamos a ver es crecer mucho la conflictividad social vamos a ver las calles de vuelta cortadas hoy el microcentro sucumbió en parte por la movilización que organizó camioneros muchos publicaron la CGT en realidad es camioneros con algunos colectivos civiles con algunos colectivos sociales porque no todos que vinieron desde tribunales vinieron hasta el obelisco vamos a ver mucho de esto en las próximas semanas vamos a ver mucho de esto en las próximas semanas entonces te advierto ya vos para cuando venís de tu casa para el centro hay que hacer rodeo mira ya estoy acostumbrado de todos modos me sigue llamando me llamó la atención hoy el poco tránsito que tenemos en Buenos Aires comparado con las grandes capitales europeas tenés que tener en cuenta que hoy no hay tránsito porque todo el mundo no está saliendo porque se está empezando a sentir el cimbronazo es decir la gente que está saliendo es la que está haciendo trámites o la que tiene que trabajar pero que no no se puede mover porque justamente cuando vos tenés miedo no consumís te quedás en casa me llamó la atención hoy que me quedé por casa me llamó la atención en pocos movimientos que había pero a ver vos pensá que vos salías de tu casa tomás colectivos y te comiste algo tomaste un café y te gastaste 400 pesos para la gente es mucha plata mucho dinero entonces evitan eso olvidate la gente que va a comer afuera tiene un auto y además paga peaje se le fueron arriba de mil mil doscientos mil trescientos pesos en un día y la verdad que hoy todo el mundo está tratando de ver cómo hace para guardar su dinero compra algo vende algo hace algo día chica yo el miércoles pasado volví a comprar una computadora hacía como quince días una gran oportunidad que había una computadora de catorce con un chip i7 que es este muy moderno que tiene el chip por lo menos diez años de vida para recambios de programas por trece mil pesos batía doce cuotas no hubo ningún problema me dijeron mira como es una computadora poco común porque era de catorce la gente en una compra no tenemos stock en una semana listo no hay ningún problema en una semana cuando vamos había el miércoles pasado ocho personas comprando televisores todavía en el medio de la corrida con el dólar que se escapaba con el banco central que no sabía que hacer la gente seguía comprando televisores para el mundial y decir que no agarró la corrida antes del mundial si estuviera sido durante el mundial no hubiera existido la corrida nunca don Alejandro Maglione ¿cómo le va joven argentino? ¿cómo está usted? don Alejandro Maglione está con nosotros a ver si tenemos una mejor suerte en el tener el intento don Alejandro Maglione ¿cómo está? querido buenas tardes ¿cómo le va joven? estoy acá en el medio de la fresca de la cordillera ¿vio? sí la pregunta es ¿quién cuida a quién de ustedes dos? yo yo he visto que hay una señora que lo cuida mucho a Estefano no sé si es una enfermera que lo acompaña yo no sé porque yo no le meto nunca en la vida de los demás claro pero lo cuida lo toma del brazo lo acomoda es la misma que acompañó a Maradona en el Mundial 94 no puedo ser no hombre entiéndanme que no puedo hablar no 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 los labios sellados bueno ya que no puede hablar mande fotos viejo es más fácil salió y mandé algunas fotos pero no puedo mandar todas además me retaron me dijeron que a mí no me gusta que me saquen fotos cuando yo se acabó vieron las últimas fotos que se han sacado de Mendoza ya nos contó Claudio la hermosura de ese lugar y el programa que preparó la gente de la de de Roselboer ahora usted es el que sabe sobre la gastronomía que han degustado y los bebestibles que han también disfrutado yo diría que al lugar lo llamativo del lugar seguramente lo comentó Claudio a mí lo que me deja es la sensación de cuántas cosas están pasando buenas si no nos enteramos porque esto es una inversión coreana coreana el lugar donde está radicado este clubhouse de Roselboer está en el centro de 400 hectáreas que es una inversión coreana es un señor coreano que vino y puso mucho dinero para tener esta tierra y dentro de esta tierra se instala este suerte de risón maravilloso que han hecho los muchachos del hogar entre las maravillas que tiene el lugar es haber montado una muy buena cocina lo cual lo hace desde un lugar para venir a instalarse y quedarse o venir a almorzar porque además tiene unas terrazas fabulosas sobre los viñedos que me hacen pensar en un verano con una piscina que hay al costado para venir a pasar un día maravilloso y todo esto parte de la base de la inversión de nuestros argentinos que hicieron el señor Tinelli que tiene 60 hectáreas de este complejo todas plantadas con vinieros por supuesto uno hubiese esperado después de su comentario tuviera lechuga plantada pero no muy bien por respetar el vinieros yo hubiera plantado lechuga ahora sí para mandar un poco pero si dejó de llover en 15 días hay lechuga de nuevo así que no va a ser gran negocio pero el tema es que mientras están las bodegas que lloran todo esto se da al bombo que somos un desastre estos muchachos no solo construyeron esto no solo ya están los planes de ampliación del proyecto todo construido en un nivel 5 estrellas perfecto sino que ya están comprando más viñedos y ya están imaginando nuevas líneas de vinos para lo cual necesitan más más uvas en su preparación es decir yo veo inversión donde todo es negro uno está en Buenos Aires y es todo negro y nubarrones y pasa de todo y acá veo que viene un tipo de Nueva York coreano tipo un señor de Nueva York coreano se mete en esta ranflanflinflan le está yendo fantástico porque además como él es un especialista en real estate de Estados Unidos los clientes que están comprando fuera de los amigos Torre García son norteamericanos Torre García y Tinelli son norteamericanos o sea que están trayendo inversores acá al mundo del vino y me parece fantástico son las cosas que desgraciadamente por algún motivo no trascienden no se conocen no lo cuentan en perfil bajo no sé cómo la historia pero esto es realmente fabuloso ver lo que se está haciendo acá realmente fabuloso y la promesa que tenemos es que además hay gente que está empieza una producción muy seria de aceite de oliva que es otro otro producto que está ganando cada vez más espacio en Argentina y que está ganando mercados en el exterior Argentina está siendo un buen exportador de aceite de oliva a España porque España le exporta a toda Italia entonces le está comprando a Argentina y a Perú y lo envasa como aceite español lo cual no está bien pero es lo que pasa es lo que está pasando una experiencia que tuve Alejandro que me sorprendió mucho un amigo mío fue a un supermercado mayorista y encontró hongos en lata y espárragos blancos en lata cosa que acá en Argentina ya que el espárrago blanco ha desaparecido en la verdulería totalmente no lo encontrás siento que es el más rico ¿no? exactamente bueno pido que me compre un kilo de hongos está hoy en 70 80 pesos un kilo una lata de hongos que tiene 800 que tiene 400 gramos estaba a 30 pesos o sea que el precio estaba correcto y los espárragos que un parquete de espárragos vale 80 90 pesos el frasco de espárrago blanco ese triguero el blanco estaba en 80 pesos en 100 pesos los compro me los trae me pongo a mirar y curiosamente es producto chino pero cuando empiezo a averiguar al parecer es hongo argentino comprado por una trading china que le pone marca china y lo vende como producto chino sí 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 ambos productos nos está pasando qué bárbaro es muy cochino no no nos está pasando con el aceite de oliva nos está pasando con el langostino de 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 Puerto Madryn el langostino de la costa de Chubut se está vendiendo en este con con marca tailandesa José Antonio Rubio cuando estuvo en Tailandia el año pasado nos contaba que el más demandado de todos los langostinos que había en Taiwán era el langostino argentino por eso cuando vos ves los mapas de cómo se estaba buscando el crucero al área San Juan veías que alrededor del área había hasta 600 pesqueros chinos operando al mismo tiempo en el caladero claro claro lo cual despierta varias suficacias y este tanto el caladero la depredación que la gente no sabe que este fin de semana por primera vez se sentaron Argentina y Gran Bretaña para hacer vigilancia pesquera conjunta en la zona frente a Madryn y en parte de lo que es el área de exclusión del área Malvinas para que ya no operen más barcos chinos en esa zona claro claro porque la corriente en realidad corre de una manera tal de norte a sur que baja por la costa argentina y se mete y rodea las Malvinas quiere decir que si vos depredás la costa argentina le cortaste la llegada de pesca a los malvinenses que viven de eso escúcheme Mariano por eso les preocupa el tema porque viven de la pesca y resulta que la corriente marina que les lleva la pesca pasa por nuestra plataforma continental que está siendo masacrada el otro día yo leí unos datos de lo que es en plata lo que se están llevando de pescado de contrabando que son las exportaciones de carne de soja todo junto todo todo junto es decir es un número enloquecido realmente llama la atención pero lo mismo a lo que yo quiero llamar a decir acá la propia provincia tendría que no lo ha hecho y yo no me enteré puede ser pero la propia he estado hoy con un importante periodista de tela acá en 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 Mendoza que me vino a hacer una nota y le digo bueno no sé vení a buscar y nos vamos a tomar algo por ahí dijo no no yo quiero quedarme en el lodge porque todo el mundo habla y no lo conocemos es decir no lo dan a conocer a los periodistas locales algo no no sé qué sé yo pero está mejorando porque para eso estamos con el querido Claudio acá ¿no es cierto? evidentemente algo está mejorando escúcheme Maglione usted puede mover sus influencias ahí para que Roselboer vuelva a traer su champán acá y no la Villa del Sur que tomamos todos los lunes que no se puede creer y lo que pasa es que eso depende usted sabe de quién y quién está acá con su campera colorada y bueno por eso que mueve las influencias están los dos tipos más influentes que puede haber con Roselboer en este momento ha ganado yo modestamente yo me limito a tener el oficio en la isla de los ciudadanos no puedo meterme acá además el oficio de polémica en el business se traduca en una botella porque el que la recibe decide usted sabe cómo es el sistema lo tendremos en cuenta lo tendremos después los que tienen buen mortis se enferman le da 5p vagal está bravo polémica tiene problemas se tiene que analizar de salud de salud ¿no? la mortadela se enfermó claro la verdad que hoy estamos escasos de mortadela hoy estamos escasos de mortadela otra vez que vino la regalaron y ahora que la necesitamos no está el problema es que la próxima la van a cobrar un dato un dato más para lo que comentó recién a mí me divierte los muchachos italianos con restaurantes italianos en Buenos Aires que vienen diciendo que ellos importan todo el tomate de Italia porque no hay como el tomate italiano el 75% del tomate que se consume en Italia es chino ¿era el que te mandé la foto el otro día? sí señor y ellos insisten en que no hay como el tomate italiano la pena que el 75% del tomate es chino imagino que el que se exporta es el chino no es el italiano viste el italiano se queda en los pueblitos ahí para que se lo manduquen ellos el 25% que queda don Alejandro Maglione la verdad que es brillante hablar con usted como siempre si tiene algo más háblenlo ahora o casi es para siempre no 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 lo único la pena es que ahora tenemos que ir a una casa yo no vine a pasar por esto vine a a cuidar un poco mi salud pero veo que esto no va a suceder lleva un gaytorei en todo caso como reemplazo no sé yo estoy yo estoy muy contento porque parece que va a aparecer en la encarnación que es el nuevo el nuevo puboso que sacaron los muchachos que es una cosa delicada es deliciosa hasta ahora no se han tenido dentro de las buenas marcas de ellos pero en la encarnación parece que va a aflorar ahora y estamos con mucha con mucho entusiasmo don Alejandro Maglione muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hasta luego gracias a todos los polémicos y que se mejoren los enfermos caramba gracias 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 José 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 que grande sos estás con nosotros que grande mi amigo Maglione voy a decir una frase célebre de Maglione que la guardé porque es para repetirla y él no la dice sábado a la noche domingo si va mi hijo viajó a Europa parece más hijo de Nervi que mío pero aceptado se va mi hijo y me dice otro más que le encanta llevarse el sabor de una parrilla porque iba a Europa a probar a Estrellas Michelin y todas esas boludeces que se dan y agarró y dijo vamos a don Julio lo aviso Maglione por favor y por favor me escuchen esto porque eso es lo que hay que anotar saluda al Pepe el parrillero que es tocayo tuyo al parrillero Maglione vos siempre que vas al Colón saludás nada más que al director de orquesta el primer violín es lo que más importa lo que mejor suena frase antológica bueno vos generalmente cuando querés iniciar un negocio a veces tenés más facilidad de entrar por el portero que por el presidente de la compañía esa es una gran frase también muy buena hay veces que un pichi te abrió la puerta impensada de un brillante negocio Consulmeda empezó su andar hace 32 años por un portero de un banco después te cuento Sudamere que más me querés a contar algo querido mío para terminar tu comentario me quedé con el tema pendiente de las paritarias y lo que va a pasar con los obreros vos tenés en este momento la pata izquierda con la paritaria metalúrgica la pata derecha con la pata de los plásticos pero yo pienso más amplio que es de todas las de todas las paritarias que con bombos y platillos se cerraron al 15% cuando hoy te dicen que primero vamos a convenir firmaban por el 15 pero los muchachos sindicalistas son bravos porque el 15 es para los diarios claro abajo abajo tenía cláusulas arreglos movilizaciones en realidad no bajaba de 24 a 25 y el artículo 38 más coma 4 era la raíz cuadrada ya emplearon la raíz cuadrada de los artículos ya porque con el bis no les alcanzaba entonces bueno tenés todo pero yo digo cómo se plantan frente a las al 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 obrero cuando le decís cerramos por un 15% hoy es imposible todas las empresas ya cada día que hablo yo ya le di yo puse yo y no puedo no tenía nadie se me iba eh tras que estamos mal yo no facturo me voy a quedar sin gente eh y vinimos con un enero febrero marzo y te diría que casi casi abril excelentes eh yo lo que no termino de entender es cómo se todavía no me cierra cómo se prendió fuego en tan corto plazo esto porque un febrero con carnavales y un marzo con muchos feriados se trabajó muy bien pero no nosotros solos se trabajó la demanda en general venta récord de auto venta récord de moto el material para la construcción pero no de la gran obra doña rosa tenía plata pues el marido cobraba la quincena y traía la plata y hacía el gallinero yo siempre digo y cobraba y se vendía la chapa para el techo del gallinero se vendía los ladrillos se vendía el cemento y iba tito el de la esquina que estaba sin laburo y levantaba las paredes y techaba hoy eso es cero hoy hoy el gobierno lo comentábamos hace un ratito PP ya reconoce que va a tener menos crecimiento y más inflación este año y yo decía demos gracias que terminemos el año empardado con el PBI y vamos a tener que celebrar posiblemente la ralentización va a ser muy muy violenta por lo menos hasta que se firme el acuerdo con el fondo y los peligros de corrida se hayan eliminado si es que se firme un acuerdo con el fondo y si es que la corrida se acaba está todo dado para firmar con el fondo pero sabemos que el fondo no te va a desembolsar la plata esto es algo que va a quedar este es el banco como la vieja publicidad decía te da el paraguas el día de sol y te lo quitan el día que llueve tengamos esa 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 idea inicialmente porque el fondo es decir si el fondo era tan barato al 4% cuando pagamos el default teníamos que haber ido a buscar la plata del fondo la primera que tenía que haber venido porque la que estábamos tomando al 8 o al 9 o al 10 nos venía después baratísima porque dijimos hago los deberes el primer día le pago a los fondos buitres salgo del default señores venga y monitore pero no primero no se enudamos es un problema eso es político y vos estabas bien encaminado con el tema de Monzó dentro de la parte de la política y también el que volvió a la mesa chica hoy fue el señor Rogelio Frigerio los dos señores volvieron a la política y que acabo de decir lo que vuelvo a repetir lo que lo escuché porque te vuelvo a repetir que los dos señores en algún momento un amigo mío me dijo en 60 días los tenés adentro del PJ que se llamaba empieza con 6 termina con Certini y bueno yo creo que el susto va a buscar la pata peronista ahora el gobierno sale a buscar la pata peronista va a hacer todo lo que tenía que haber hecho los últimos dos años lo va a hacer corrido y a las apuradas y eso le va a quitar una parte del radicalismo no le sirvió desde mi esto es mi opinión no le sirve Lilita Cabo de Río ya más cuando habla en ese sentido hay alguna gente muy enojada señor José B.P. Rubio la última pregunta es clave también al señor Willy Nervi después ya vamos a las 20 30 horas y después la señora Laura Regman sigue con el tema espectáculos ¿qué les pareció el seleccionado? cortito que esto no es programa de deporte ¿qué seleccionado me hablas? argentino yo creo que les orbran 30 y pico jugadores a lo que nombro hoy hoy cuando hablaba 35 todos me preguntaban si era el precio del dólar claro la realidad yo no sé lo que me parece te doy mi pronóstico José el campeón para mí es Brasil el campeón para mí es Brasil el rugby es una verdad no el rugby es otra cosa el rugby tenés más certezas en fútbol tenés mucha incertidumbre pero a mí me da la sensación de que Brasil va a ser el próximo campeón yo creo te preguntes por qué un presentimiento ¿sabes qué? ahora no sé por qué pero lo dejo en la mesa para algún día es decir la FIFA y los campeonatos mundiales suelen ser estar siendo muy politizados sí sin duda joven le agradezco muchísimo por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Política del Vismo un placer niña un beso enorme y después falta de que nos cuentes que está viendo en microteatro porque siempre es cosa nueva ah no sabes lo que está contando las cosas maravillosas te la perdiste no yo pensé otra en Mario Bravo que no fui todavía pero microteatro en la calle Serrano soy adicto así que le dejo un cariño enorme para todos besos José Pepe Rubio estuvo aquí en Polémica en el José un abrazo vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 última media hora de esto que vamos a llamar polémica en el business edición número 183 y la señora Laura Regman hace su último comentario tiene que irse además viene Silvia Alegre reemplazo de una mujer por otra señora les voy a contar algunas novedades del festival de canes que empezó el 8 de mayo pasado y termina el 19 donde el 18 17 se conocerán los resultados de la competencia pero la novedad de este año es que hay muy poca presencia hollywoodense y hay mucha presencia de los argentinos y de los bueno también del del cine español pero está nominada una película de los de Sebastián de Luis Ortega Sebastián Ortega la produce Luis Ortega hizo el guión para en competencia para ganar el palma de hora El Ángel de que se trata esta película de la vida de Carlos Robledo Puch y está protagonizado esta vez por Lorenzo Ferro que es hijo de Rafael Ferro un actor bastante reconocido y es muy parecido el parecido físico de este chico es sorprendente también trabajan Cecilia Roth Mercedes Morán Daniel Fanego Peter Lanzani El Chino Darín varios de estas personas estuvieron presentes en el festival haciendo también ahí la presencia de los argentinos y además también está en competencia la película de Penélope Cruz Javier Bardem y Ricardo Darín todos lo saben ninguna de las dos todavía se estrenó en nuestro país va a faltar unos meses para el estreno pero bueno esperemos que les vaya bien obviamente ya me gusta que haya presencia argentina en Canes y que el cine se esté reconociendo nuestro cine se esté reconociendo estos días en la televisión española de lo único que se hablaba en materia de espectáculos eran dos cosas uno el más importante era el festival de Eurovisión del canto que ganó finalmente una cantante israelí y en segundo lugar del festival de Canes y de las películas protagonizadas por argentinos muchísima muchísima discusión y Darín en España es un ídolo total lo aman tiene un reconocimiento bueno de los actores argentinos es el que más proyección internacional tiene si sin duda la verdad que lo que tiene Darín creo que habría que ver sus teografías pero debe ser de los pocos argentinos que no hizo ninguna película sobre desaparecidos o se actuó o se actuó porque en el cine argentino sabemos que si no firmas una película sobre desaparecidos no es una película entonces pero las películas que tienen más taquillas no hablan de desaparecidos justamente esas cosas raras que tiene esta industria cinematográfica que alguna vez alguien va a lograr que el Instituto Nacional del Gine el Inca dé los datos verídicos de subsidios películas y consumo cultural que es lo que hace el consumo cultural los estudios que es cuánta gente consumió el producto así salta lo que saltó esta mañana y después cuánto se dio de crédito y cuánto se recuperó para ver cuánto se hizo de política y cuánto de arte así salta como lo saltó lo de hoy lo de Fede con Tucumán cuente no, no, no lo escuché así al pasar le habían dado a Federico Oval para hacer una película un millón y medio de pesos en Tucumán no tiene vinculación esto con el Instituto del Cine pero la película no se hizo como sobra plata en Tucumán y no hay pobreza en Tucumán porque es algo que sabe que en Tucumán no hay pobres la gente que está en Los Cañeros son todo tipo que andan con 4x4 y sus hijos van a estudiar a universidades en Estados Unidos igual que en el Chaco de Mosa claro entonces bien se puede dar el lujo de financiar una película nada más y nada menos que de un artista laureado a nivel internacional con estudios como Fedeval o me equivoco pero para Fedeval es actor de la película o que no él hizo la dramaturgia le dieron un millón y medio de pesos para hacer una película siendo productor y director pero todavía no la hizo él sería productor director y claro mira vos no sabía ese dato me sorprende le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes un placer y seguimos con las recomendaciones así es usted que tiene usted tiene para mí algo señor productor cuénteme y usted que tiene Willy yo nada la verdad fíjate como me ves así nomás estoy como pasate por la oficina por lo menos para ver si todavía estaba en su lugar no hoy es el cumpleaños de mi nieta mayor de Delfina la con un beso enorme 12 años cumple la mocosa ya se lo festejamos temprano al mediodía y nada hoy dije para qué si va a estar todo el mundo hablando del dólar van a hablar de los vencimientos van a hablar de todas esas cosas que me tienen harto porque pasé los 15 días de viaje escuchando lo mismo lo cual no tiene mucho sentido ¿qué contraste es caminar a Europa y ver cómo estamos nosotros los argentinos vivimos histérico está bien no tenemos ISIS no tenemos otros problemas que tienen ellos pero a los pocos días de salir de París se produjo este atentado donde mataron a una mujer pero hay hay un mecanismo me parece que es un poco de autodefensa del europeo que es el tema de trasladar sus problemas y verlo en la fase de los demás por ejemplo los Estados Unidos con Trump y los problemas de Estados Unidos el español hace mucho hincapié en la crisis de Argentina permanentemente lo ha hecho todos estos días del mismo modo que el francés recurriendo permanentemente con los problemas que hay con las invasiones de gente que se escapa de Siria o de lugares de guerra y en definitiva tampoco ven ven mucho la paja en el ojo ajeno pero hay hay una calidad de vida distinta hay un es un mundo distinto la gente prolija se ordenada aún lo están mirá lo que te estoy diciendo que los italianos prolija y ordenada nosotros salimos a ellos hay un respeto por el otro hay un turismo impresionante la cantidad de gente paseando por Europa yo llegué hoy acá esta mañana y estaba feliz de andar por el tránsito de Buenos Aires porque me parecía que comparado con el que hay en Roma o en París o en grandes ciudades no tiene absolutamente nada que ver pero yo extrañaba a mi país extrañaba a mi familia había que volver había que volver a lo de siempre le confirmo mi amigo que no hay ningún medio importante que esté chequeando la información de la licencia o renuncia de Javier González Fraga no hay nadie lo importante es que el gobierno pese a que esto está dando vuelta de las 4 de la tarde no salga a desmentirlo y eso es lo grave cuando vos tenés hoy con las redes sociales que ellos están monitoreando minuto a minuto este tipo de rumores tenés que salir rápidamente a desmentirlos y no está ocurriendo en estos momentos ya hubo dos medios que lo publicaron más o menos reconocidos pero son medios que están muy enojados con el gobierno entonces no les tengo confianza no les tengo confianza ni Clarín ni Infobae ni el ámbito financiero que hoy sigue estando en manos de Cristóbal López trae la noticia de la situación de Javier González Fraga si ellos tres no lo lograron chequear hasta el momento de hoy sorprende mucho que la noticia sea real yo de todos modos tampoco sé por qué te sorprende tanto que el gobierno no salga a desmentir o a confirmar porque soy una persona muy inocente todavía si yo creo que sigue esta altura de partida Domingo Mingo Esperanza es el presidente de Newmark Group Bacri ¿cómo le va? tengo eco tengo todo menos a Mingo Esperanza ¿cómo le va? ¿cómo andas? ¿qué hago? bien necesitando que bajes la radio querido Mingo para que no haga eco ¿cómo anda todo? hola ¿sí? ¿me escuchás? hola ¿me escuchás? o estamos con un problema de línea al parecer yo estoy acá te escucho perfectamente y el operador en este momento se fue a comer pizza ¿cómo andas? ¿qué lo tiene? yo te escucho ¿vos me escuchás? ahora sí ahora sí estamos todos juntos ¿cómo le va señor Domingo Mingo Esperanza? ¿cómo está usted? muy bien estaba mientras terminaba de trabajar estaba escuchando el programa programa o no ¿eh? bueno muchísimas gracias es lo imposible cuénteme usted ¿cómo está viendo la situación? hombre con mucha experiencia en la City pero además ¿cómo lo ve en su dicho de mercado particular que es el sector inmobiliario? a ver una situación muy interesante hoy tuve que hacer trámites personal además de cuestiones de trabajo tuve que hacer un trámite personal en la casa en la casa central del Banco Provincia y había 60 personas haciendo cola para entrar a la caja de seguridad bien ¿qué significa Domingo eso? te dabas cuenta sí, sí, sí por supuesto te dabas cuenta por supuesto en el ascensor tuve una pequeña un entrevisto con alguno de ellos preguntándole ¿qué fuiste a guardar? 3.500 dólares seguramente este gobierno te va a manotear la plata de la caja de ahorro mañana le digo y te perdiste 4 horas de tu día como se nota que sos empleado y se me ofendió después yo me paso 4 horas además de que voy a perder con la devaluación voy a perder porque voy a perder algún otro algún otro competidor se va a llevar al cliente que yo me perdí pero nada independientemente de ese ataque de ira no hay caja de seguridad Mingo no hay caja de seguridad de ningún banco no hay más caja pero no había nunca no había nunca no, hace años que no nunca hay hace años que no no hay nunca digamos la plata que está afuera no está todo en los shorts afuera es cuando lo sacás del sistema y te la guardás en el bolsillo en el colchón en la cueva o en la caja de seguridad es lo mismo tengo un paro vacía que si necesitás te las alquilas como está el mercado como siempre cuando hay tanta inestabilidad está mal como siempre estas cosas cualquier devaluación lo único que demuestra es que somos más pobres ergo hay más pobres y hay una transferencia o deja fuera del circuito a todos aquellos potenciales compradores sobre todo en el mercado residencial que con la tibia aparición el año pasado los créditos hipotecarios parecía o se dislupraba que podía llegar a haber algún algún desarrollo sostenido en ese sentido de la industria de la construcción por otro lado si la inflación no se come rápidamente esta devaluación construir va a ser más competitivo ergo va a empezar a aparecer el negocio inmobiliario de vuelta claro es como siempre nosotros ayer la verdad que en todo este proceso debo decir y me animo a hacerme y me hago cargo de lo que digo que Martín Lustó de todas las celebrities que andan dando vueltas por las radios los canales de televisión y demás es cuanto menos el que mejor comunica lo que dice piensa y siente y estuvo muy cauto y dijo una cosa que a mí me parecía que era cierta y que se aplica en la cotidiana de estas cosas y es que nos debatimos desde hace 70 años en el mismo dilema o financiamos el déficit fiscal con mucha inflación o hacemos una devaluación violentísima y eso desacomoda todo y hace que cualquier crecimiento de menos 16 y del PBI hacemos al 8% del PBI rápido perdimos mucho tiempo y mucha oportunidad en el primer gobierno de Néstor pero ya está eso sería hablar sobre la leche de ranada Chemin ojo cualquier gerente ciertos muchachos que nos gobiernan hoy a quienes yo he votado y sigo soportando en sus empresas su director financiero una semana antes va y le dice che se acabó la guita lo echan obvio acá están faltando despidos lo echan yo creo que no es momento de despedir hay que aguantar y después cambiar porque si despedís ahora generan más turbulencia mirá que se esperaban despidos en el gabinete esta semana yo creo que a ver estoy hablando de política y no del negocio inmobiliario pero yo creo que hay que esperar un poco no hay que apagar con kerosene el fuego porque eso es un desastre está muy sensible todo muy sensible mingo yo te voy a meter ¿cómo te va? te voy a meter de vuelta bueno Willy bienvenido gracias querido te voy a meter de vuelta en el tema una sola cosa me di cuenta que los polémicos están todos de joda viejo el que no está en Mendoza viene de Roma el que no está en Roma se va a Barcelona el otro está abajo a ver las preliminares de la boda real en Londres un poco más de respeto para el conductor de hoy que se ha quedado acá ahora perdón yo estoy acá haciendo la gamba yo te he visto yo te he visto viajar Mingo una pregunta ¿cómo hace el tipo que sacó un crédito hipotecario que todavía por distintos motivos no le endosaron el dinero no lo tiene no lo tiene más Willy no lo tiene más ¿no? no de hecho los bancos hoy no están recibiendo carpetas o te están diciendo todavía no hay nada no hay taza yo te hablo del tipo que está en el medio de la opción que está en el medio porque sacó el crédito se lo aprobaron te vieron entregar una plata se aprobaron el crédito y se les disparó la plata exacto está tan avanzada la operación y el vendedor también tiene calzada su operación porque convengamos que este no es un negocio de el vendedor rico que asesina al pobre comprador que puso el boleto o puso una seña nadie pone el boleto por lo general se ponen condicionado a la aprobación del crédito porque si no es muy riesgosa esa operación lo que ocurre es que si el crédito se le va de su relación o al revés iban a dar un millón doscientos mil pesos le dicen un millón doscientos mil pesos le están faltando un veinticinco por ciento en pesos para cancelar el saldo exacto o encontrará la forma de refinanciarlo con el vendedor o se caerá la operación porque no ojo hay otro punto además de esto en uvas ese valor la cuota subió con lo cual si sube la relación del treinta por ciento del ingreso familiar que la mayoría de las veces llegaban justito lo que va a pasar es que se le va a estirar el periodo de financiación claro con lo cual tiene que tener veintiocho o treinta años esa persona para que le financien a treinta años o se le estiren a veinticinco años porque ni a vos ni a mí nos darían el crédito porque se lo estaríamos pasando a nuestro nieto ya exactamente hoy el taxista que me traía me decía que un primo de él había sacado el crédito y justo le agarró todo este conflicto que dice que el banco le dio la opción de extender un tiempo el crédito uno o dos años más como para poder hacer frente a eso con lo cual fantástico te soluciona el problema de momento pero en definitiva te embarcan un crédito con una cuota más durante dos años más pero esa persona tiene que pensar en lo siguiente a ver tampoco es tan tan tremendo si son dos o tres años y una persona es la diferencia entre seguir alquilando o comprar cada peso que paga de la cuota hipotecaria capitaliza poco y una parte va a interés sobre todo la primera mitad del préstamo de la amortización del préstamo es propio es de él y hay otro punto adicional que la historia argentina no es para cardíacos pero la historia argentina siempre nos dio la derecha si es cierto los bancos no les interesa llenarse de autos en las playas de estacionamiento de los bancos ellos coleccionan plata llenarse de departamentos coleccionan plata ok entonces siempre va a haber una medida la 1050 además de perversa fue durante una dictadura después el gobierno Alfonsín vino a solucionarla como pudo mal pero se hizo o sea convengamos que siempre estas cosas se regulan de todos modos los créditos en UBA tienen un techo de afectación de la cuota de ingreso y se refinancian y además también tienen otro techo en el caso que haya una variación cambiaria muy alta o la inflación crezca más un promedio de las paritarias más un porcentaje adicional y ahí se frena la tasa o sea tienen un cap las tasas no pueden subir indefinidamente imaginemos que la LEVAC cierren al 72% no van a subir al 60% lo que yo le recomendaría a cualquier ciudadano de este país es que no se financie con la tarjeta de crédito si haga cualquier cosa vende el auto pero cancele la tarjeta porque si no va a perder hasta el departamento con la tarjeta y de afuera como como y de afuera están mirando algo sale o no sale mientras pasaba esto la semana pasada nosotros no teníamos en la agenda ya estaba previsto pero nadie suspendió tuvimos 6 reuniones distintas con 6 inversores institucionales muy grandes que ya vienen en un plan no exploratorio que eso estuvo pasando en los últimos 2 años sino a ver proyectos específicos y asociaciones posibles con operadores locales cuando digamos que los fondos por lo general no operan per se sino que entran en lo que ellos llaman plataformas que son o sociedades o sociedades de bolsa o proyectos específicos y si bien los montos para estos fondos son muy pequeños para la argentina son gigantes o sea 300 millones de dólares para un fondo internacional es una fortuna para decir no es nada digo es un vuelto para la argentina es una cifra importante y estuvimos nosotros nuestra empresa estuvo con 6 fondos yo hablé con colegas algunos visitaron las mismas personas y otros tuvieron algunas otras reuniones parecidas con lo cual ellos ven esto como una turbulencia temporaria pero confían en que el gobierno de Macri lo va a resolver con volatilidad también hay oportunidad de inversiones no hay no va a haber lo que ellos llaman distrés que es cuando compran a valor de digamos a valor por el piso las propiedades nada de eso están pensando están pensando en otras cosas pero un hecho muy sintomático muy importante fue lo que hace un mes atrás logró Pegasus logró conseguir una inversión institucional que es uno de los reyes migras del negocio inmobiliario global a través de uno de sus fondos capitalizó creó una nueva empresa junto con Pegasus para desarrollo inmobiliario con 300 millones de dólares eso le dio mucha confianza a los otros hijos si este muchacho va ya tenemos que ir claro vos ves movimientos después de mañana vos ves que si sale bien en la movida del Banco Central esto mal que mal comienza a recuperar bueno comienza a recuperar es como muy optimista hace dos años le estamos diciendo ya empieza lo que yo creo es que si mañana logran salir airosos o no o no salen muy derrotados para decirlo de otro modo lo que estamos haciendo es pateando la pelota un poquito para adelante porque la deuda de la LEVAC sigue existiendo y poco a poco se van hirviendo si ese drenaje se hace medianamente bien se logra controlar yo creo que vamos a poder campear van a poder campear el panorama o sea me da la impresión de que todavía la clase política se llamó a cuidado o sea salvo algún algún loquillo y algunos cortes de calle que igual los tenemos todas las semanas cuando el Senado se juntan y dicen estamos con apoyamos porque estamos con los argentinos me da la impresión de que nadie tiene ganas de prender fuego todo te voy a contar un rumor de hace un ratito nomás comenzó a cambiar el humor con respecto al tema tarifas en el Senado como que el gobierno puede llegar a conseguir imponerse por ausencia de algunos senadores que en ese horario van a estar jugando o al rango y mida o van a estar jugando al dado o van a tener una importantísima reunión o una tatarabuela cosa de permitir una descompostura del último minuto claro cosa que sin darle los votos le permita al gobierno ganarle al kirchnerismo en la votación para que el tema tarifas no pase mira Pichito estuvo con todos los gobiernos que tuvimos anteriores peronistas y lo más sorprendente que ahora es Cáscima Trista y maneja un porcentaje del Senado evidentemente o es una fuente referente y ha sido cauto todas las declaraciones que ha hecho bueno vamos a ver qué sucede joven le agradezco por haber estado con nosotros en este ratito aquí en Polémica en el Business siempre es un placer lamento no estar en este momento descorchando con nuestros dos amigos en Mendoza si por acá acá de Colcho ni siquiera Colcho Rodríguez anduvo por acá venimos cada vez pero ya ya nos quedamos clavados en la Villa del Sur Naranja hasta la Villa del Sur nos sacaron si hasta la Villa del Sur nos sacaron tenemos ni agua fría tenemos mirá cómo venimos qué decadencia igual tengo tengo un dato interesante hoy como había muchas manifestaciones tuve que ir al centro dos veces las dos veces fue un transporte público lo que me sorprendió es el avance de las obras que están haciendo sobre el perrocarril en la elevación y más con una velocidad increíble igual que el paseo del bajo porque mi miedo era que estas horas se frenaran y la ciudad quedara colapsada por tres años pero por otro lado la cantidad de gente que tiene o por caradurez y no paga o porque tiene algún cartoncito de algo pasa por el otro costado del Molinete en los trenes en los subtes y en los colectivos es impresionante con lo cual el volumen de subsidios que tiene este país es gigantesco y debe haber muchos muy merecidos de eso pero es muy sorprendente estoy hablando de boletos de transporte público que es todavía de los más baratos que tenemos varias veces me llamó la atención bajando de camionetas espectaculares con el sticker de discapacitado gente muy normal bajando mercadería o llevando a los chicos al colegio yo cuando fue el famoso escándalo de la importación de autos para discapacitados tenía dos personas muy amigas muy conocidas mías de la zona norte allá de San Isidro que cuando apareció en la lista aparecieron ellos y yo recuerdo que le corté el saludo porque me parecía miserable y ellos criticaban al gobierno duramente en un momento que no me acuerdo ni quién es la verdad que en este momento ya no me acuerdo Alfonsín Alfonsín fue lo recontra criticaban para no decir otra cosa porque les había quitado su oportunidad de tener un auto más barato o sea y era gente super millonaria de Martínez con casas que tenían virtualmente una manzana en el caso de Susana Jiménez no, acá estoy contando gente más sencilla porque se toma el tren o se toma un bot pero pero de todos modos somos el único país en guerra somos el único país que tuvo una guerra limitada y tenemos un millón y medio de discapacitados casi menos que literal joven gracias por todo chamingos un abrazo chau buena semana gracias querido son las 20 horas 55 minutos en la República Argentina un último apunte suyo joven el sábado que viene 18.40 vuelven a jugar los jaguares en tierra argentina juegan con los Bulls un equipo sudafricano viene de hacer un campañón de haber logrado 4 triunfos sobre 4 partidos jugados 2 en Australia 2 en Nueva Zelanda por primera vez los jaguares ganan a franquicias neozelandesas a los 2 equipos que jugaron sobre el final con lo cual imagino que va a haber una buena cantidad de gente este sábado en Vélez para ver ese partido como los argentinos somos muy exitistas lo que tenemos ya el carnet de socio de jaguares vamos siempre pero los que no lo tienen van cuando el partido aparece y este puede haber una buena oportunidad si jaguares gana los 3 partidos que le quedan en tierra argentina que es este sábado el 25 de mayo y el 30 de junio puede acceder por primera vez a los cuartos de final le agradezco mucho don Willy y Nervi por haber estado conmigo aquí en este programa la última que les doy camioneros pide piso 27% de aumento así comenzó la negociación de Hugo Moyano nos estamos yendo todo esto fue polémica en el mini la edición número 183 de este día 14 de mayo del 2018 en la conducción el dueño de este programa es el señor Claudio de estefano pero la conducción estuvo hoy quienes hablan Claudio Gerardo Subirana estuvo como operador y por primera vez en décadas y décadas trabajando el señor Martín de estefano en nuestra pregunta ¿cómo le va? ¿cómo anda su programa joven? bien todo bien por suerte bien lo suben a la página porque lo busqué y no aparece sí está está tenía que empezar a mandar pero usted aparece o no aparece sí sí aparezco pero que lo tiró bueno me encanta porque nos cuenta mucho el programa más o menos más o menos nos dice es el más joven de todos 20 horas 57 minutos chau nos vamos gracias por todos buena semana y esperemos sobrevivir a la licitación de la revaca Marta y Héctor caminan juntos las veredas de Buenos Aires desde hace 40 años hoy las vuelven a descubrir estamos renovando las veredas para que caminemos más cómodos y disfrutemos más del barrio juntos estamos transformando la ciudad vamos Buenos Aires alcanzá lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro con un monto de hasta 1.500.000 pesos en tasas fijas y en pesos cobrando tu sueldo en Banco Macro accedes a tasas preferenciales Macro tu banco cerca siempre cartera de consumo sujeto a calificación crediticia y aprobación de Banco Macro consulte tasas ejemplos representativos y demás condiciones en macro.com.ar un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos Arcor alimentando momentos mágicos Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo unas zapatillas una camperita juguetes para los nenes encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando y obvio no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un wifi bueno ahora con claro lo podés hacer sin problema porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas así que navegas hablas y mensajeas en toda América como si estuvieras acá ya lo sabés si vas a viajar tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido si ya sos cliente llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto si no comuniquete al 0800 123 claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes claro es simple que es crecer para vos tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer cabaña argentina cabaña argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío puede encontrar a la mortadela cabaña argentina en las mejores fiemerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales con personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago un giga más whatsapp gratis por 7 días a solo 60 pesos buenísimo para subirte al bondi en hora pico buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar barra packs prepago ¿querés recuperar tu sonrisa? en Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra la guerra.